Para el Partido Socialista las declaraciones del PP y Lola Merino son irresponsables e hipócritas, puesto que la nueva ley del agua de Castilla-La Mancha, que critican, es obligatoria y necesaria. Una adaptación de las directivas europeas a las que nuestra región es una de las últimas comunidades autónomas en sumarse, puesto que la legislación nacional ya lo hizo en 2003 con José María Aznar como presidente del Gobierno. He escuchado en Alcaza de San Juan a la diputada regional del Partido Popular, a la señora Lola Merino, venir a nuestro pueblo a pedirnos que desobedezcamos a la Unión Europea. Eso es lo que ha dicho en muy pocas palabras. Bien, pues yo quiero recordarle que esta normativa no es de hoy. Esta normativa, además, no es una exigencia de Paje, ni mucho menos de Pedro Sánchez. Es una exigencia de la Unión Europea del año 2000 que ya el señor Aznar, cuando fue gobierno de este país, aplicó, adaptó, por tanto, la normativa nacional a esa directiva europea y que ahora es nuestra comunidad autónoma la que adapta su normativa. La diputada regional socialista tachó de populismo el discurso contra los impuestos del Partido Popular y señaló que en aquellas regiones donde gobiernan los populares los impuestos son mayores, como en el caso de Galicia, con Feijó al frente, donde se ingresan 48 millones de euros al año por el canon del agua, o Andalucía, donde Moreno Bonilla subió este impuesto y recauda hasta 141 millones. Y recordó que en Castilla-La Mancha el Partido Popular elevó impuestos y tasas y empeoró los servicios. Lo que vienen a demostrar es que están metidos en ese desnorte, en ese querer oponerse a todo y en ese populismo de decir que no quieren que paguemos impuestos cuando realmente, donde gobiernan, hacen todo lo contrario. Y en Castilla-La Mancha también lo hemos vivido, o sea, no es solamente donde gobiernan. Cuando gobernó el Partido Popular en esta región, lejos de bajar los impuestos, lo que hicieron fue subirlos. Aben Gozar explicó que actualmente la región es la tercera con el precio del agua más bajo y que cuando se aplique este nuevo canon seguirá entre las más baratas, pasando la subida de 1,25 a 1,50 euros el metro cúbico. Con esta nueva ley se impulsará la creación de 630 nuevas depuradoras de aguas residuales en la región y habrá diversas bonificaciones para poblaciones con menos de 2.000 y 5.000 habitantes, es decir, para 9 de cada 10 pueblos de Castilla-La Mancha. También tiene en cuenta bonificaciones para ese empeño de todos de luchar contra el reto, bueno, contra la despoblación, ese reto demográfico, bueno, pues nos ayuda en esa lucha contra la despoblación con bonificaciones también para aquellos pueblos menores de 2.000 y de 5.000 habitantes con bonificaciones de un 50% en el caso de los menores de 2.000 habitantes y de un 25% en el caso de los menores de 5.000 habitantes. Es decir, una ley que tiene en cuenta la idiosincrasia de esta región, las necesidades de los castellano-manchegos y las castellano-manchegas, teniendo en cuenta a aquellas familias más vulnerables, teniendo en cuenta a las familias numerosas, teniendo en cuenta también a las mujeres víctimas de violencia de género o incluso a las personas en riesgo de exclusión. La nueva ley del agua también contempla un precio progresivo que proteja a pequeños consumidores y sectores desprotegidos de la sociedad, así como el sector primario, a quien se ha escuchado especialmente a la hora de elaborar esta legislación y su canon.